el movimiento está bastante sencillo y bastante suave y eso en una plataforma de este tipo se agradece, aquí lo tengo un pelín complicado, salto así, doy así y le damos ya caí donde no debía, le sé vamos a ir subiendo, tenemos que tener cuidado con los pincitos morunos que aparecen por ahí abajo shh, buenas, que yo escucha, no te quedes sobao que en este canal todo está preparado, bienvenidos a mi canal, tu canal, el canal del Yvite, buenas, estamos aquí con el juego PaperSync, juego que me ha resultado muy curioso, un juego que parece de estilo indie con un toque muy 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 clásico, muy de los primeros ordenadores de 8 bits, la verdad es que la complejidad puede que no sé exactamente si es muy alta o muy baja dependiendo del nivel pero me imagino que será progresiva pero es una plataforma muy curiosa, bueno tampoco os quiero desvelar mucho pero principalmente manejaremos a un personaje tratando una serie de plataformas, tiene un tutorial en el cual nos avanza por las cosas que debemos de hacer indicándonos más o menos qué teclas se utilizan y todo el tema y pero nosotros vamos a irnos directamente a los niveles, esto no quiere decir que lo vayamos a hacer como serie pero si os gusta puede que lo continuemos pero vamos a echarle un vistacillo al juego, daros cuenta la estética tan tan oscura, tan sencilla pero a la vez tan simpática que tiene el juego, tiene ataque, este es una especie de desplazamiento que lo puedes utilizar en el aire, puedes hacer un doble salto o sea saltar una vez y volver a saltar incluso deslizarte posteriormente y tenéis que tener cuidado con un montón de cositas que van saliendo, daros cuenta por ejemplo aquí si cogéis el rombito, ahí morís seguro, bueno vamos al lío, vamos a por este, daros cuenta que la sangre no se evita aunque sea un juego técnicamente en tonos grises, me confundí, no sé qué es lo que es, me han pegado un jetazo, pone cuatro corazones, me imagino que hay llegar cero, esto que es, cuando me ponga aquí salen como estrellitas, esto no lo he leído yo que es lo que era, pero puede ser algún tipo de recuperación vamos a cargarnos este, perdonad que vaya un poquito lento pero al principio quiero enterarme de cómo va esto, esto se caerá o se mantendrá o por ahora se mantiene bueno aquí tengo el problema de que tengo que colarme por ahí, yo la verdad es que soy un poquito dado a evitar que me endiñe a ver, ahí, he subido por la pared, que eso es otra de las cosas que tiene, que te pegas a la pared así y puedes ir subiendo lentamente quería ver cuál era la mejor opción aunque la mejor opción creo yo que hubiese sido si hubiese tenido experiencia esta vamos a coger los rombitos, que no sé que nos darán con los rombitos pero creo que serán útiles en más adelante aquí vamos a utilizar la pared daros cuenta que son como una especie de zombie metido en caballeros de los que se utilizaban en el juego creo que no me he fijado en los pincos de abajo mientras hablo mucho a veces me pierdo un poquito la noción de dónde estoy y se nota, vale por aquí esta zona parece tranquila no vamos a pararnos mucho vamos a empezar a movernos un poquito más agilidad porque si no se va a hacer el vídeo más un poquito lento cuando el juego realmente no es tan lento como puede llegar a aparecer desde al principio es que hay muchos visos de estos hay lice uy, 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 la pared me ha salvado es una plataforma que hombre, que tiene sus puntitos difíciles daros cuenta que es un toque muy indie, muy refrescante, no es un juego de grandes gráficos pero tampoco un juego de los 80 y de los 90, de los de 8000 está bastante bien, porque sobre todo el movimiento es muy suave tengo que indicarlo por si acaso alguno, si no lo he comentado antes el movimiento está bastante sencillo y bastante suave y eso en un arc, en un plataforma de este tipo se agradece uff, aquí lo tengo un pelín complicado, salto así, doy así y le damos hay uy, ya caí donde no debía le sé vamos a ir subiendo tenemos que tener cuidado con los pincitos moronos que aparecen por ahí abajo vamos a intentar avanzar más rapidito le sé con la pared que me he quedado ahí un poquillo ahhh me mataron yo me imagino que a lo mejor el el nombre es indicativo de de como de un personaje dibujado daros cuenta que aunque parezca sencillo yo me he quedado en en esa parte me han vuelto a poner en el nivel 1 creo yo si, creo ¿no? bueno, yo ahora estoy mucho más ahora lo tengo yo un poquito más más rápido lo sé, hace un pelín más más rápido todos los niveles ahí daros cuenta que ya no me tengo que parar tanto ya un poquito una vez que se va conociendo las teclas ya no es tan importante para los ahí nada, además los plataformas no te tienes que cargar a todos los enemigos ahí está el truco aunque no me parece el nivel 1 aunque tampoco me fijé mucho porque como estaba hablando no, no me parece mucho el nivel 1 pero será porque será el nivel 1 pero un estaje o una habitación distinta vale pues mejor porque así por lo menos no se hacen las mismas pruebas listo por aquí no aparece nadie vamos a acelerar un poquito ahí utilicemos esta tecla para acelerar saltamos aquí un par de veces y vamos a acelerar ahí uy quiero saltar arriba ahí vale, pinchitos por ahí, no ahí abajo por lo cual puedo coger esto pillo esto bueno y ahí ah, vale, vale ya se me ocurrió el combo ahí bueno pues daros cuenta que los niveles no son complicados son sencillos la música es muy tranquila no te no te pone en tensión o sea, tú puedes jugar tranquilamente pasándote los niveles de una manera bastante bastante constante creo yo que es un juego para para el aficionado a las plataformas y además para que le gusten los juegos hindi hombre porque hay gente que dirá guau que asco de gráficos no, muchas veces no es cuestión de los gráficos es que este programador probablemente detrás tiene a lo mejor no ha tenido apenas ayuda entonces los quiera o no es un gran juego para vamos un juego un gran juego pues los gráficos yo te puedo asegurar que se pueden hacer mejor porque yo los he hecho mejor pero los efectos por ejemplo están muy bien y el a lo mejor este hombre es un programador y quiera que no si no tiene ayuda de un de una parte gráfica o de una uy, uy, uy le sé de un estudiante de unos ayudantes que se dediquen al tema del grafismo pues lo lleva claro no para hacer los gráficos lo que hace a lo mejor no es propiamente el mismo diseñador gráfico hay una vida hemos cogido una vida me gusta también el doble screen que tiene de fondo que eso es una cosa que probablemente la ha tenido que implantar no creo que sea parte de la animación vamos creo yo que habrá utilizado un doble screen no sé ahí muy bien es un juego ya os digo que es una cosita para ir pasándose los niveles y oh dios a ver si ya empieza las cosas un poquito más complicadas ah, vale esta tecla ahí ya no es moco de pavo pero bueno ya veis que es un juego sencillito y os va a dar me imagino que esto tendrá de nivel una cosa mala con lo cual os haréis horas y horas y horas bueno vamos a hacer un nivel más y a cada uno que decida así si lo juego o no y eso es una cosa muy uff como paso por ahí ese con esto es complicado se me ha llevado una vida por delante no? pero es que es que uy ostia con la ya empiezan las cosas complicadas ya no está tan fácil ay perdona perdona que esto estuviese hablando de una cosa y ahora haya salta con otra pero es que no me esperaba que se se posiese tan complicado vamos se posiese más complicado a razón de que hablaba daros cuenta que ya las cosas van más pegadas y ya no es ya no es simplemente lo de antes y hay que meterse por agujeritos muy chiquititos los muñequitos te están atacando más más constantemente ahora te atacan horizontalmente hasta ahora no habían atacado horizontalmente ostia es un poquito psicodélico el efecto de la muerte eso de los dos colores naranja y azul era muy típico en la época de los ossobit había dos bueno inclusive se puso más de moda cuando entraron los primeros pc había juegos con muy pocos colores que utilizaban esos el color el color el color magenta el azul como colores primarios para los juegos y daba un dolo de cabeza esos juegos una cosa mala aquí no aquí está bastante bien bien controlado el tema de que los negros digamos sobre escriban todo todo el resto y los colores solamente se utilizan para pequeños detalles ay perfecto vamos a saltar aquí y ya hemos terminado el nivel que queríamos hacer bueno pues chicos me imagino que alguno se animará a probarlo creo yo que es un juego para probarlo y el que lo pruebe si le gusta pues mira creo que tendrá muchísimos niveles la verdad es que tampoco me he parado a a mirar la cantidad de niveles que tenía la verdad es que prácticamente os diré que esa que es un plataforma sencillo con un movimiento suave que se podría hacer gráficamente podría tener un estilo mucho más mejorado porque el que tenga los niveles las cosas en negro no quiere decir que que debería de haber cuidado por lo menos el personaje principal es una cosa que se debe de cuidar mucho y la verdad es que esa es la quizá la única pega que yo le pueda dar a este juego si es indie con lo cual me imagino que todo lo demás más o menos dentro de lo que cabe es bastante razonable bueno pues amigos comentar si os ha gustado ustedes acordaros de darle un like para más que nada por para ir viendo nuevos juegos como este o como otros que vayamos descubriendo no siempre serán de este estilo algunas veces serán indie otras veces serán más comerciales o un estilo más comercial y sobre todo suscribiros y activar la campanita que ya os vengo diciendo desde hace un tiempo que si activáis la campanita os va a avisar cada vez que visitéis youtube de si hay un vídeo nuevo mío o o que haya sacado alguna modificación de alguno de los vídeos que que yo voy haciendo venga hombre hasta ahora no 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 no